Nos encontramos junto a la alcaldesa Claudia Díaz que ha estado presente esta noche acompañando el sorteo de los equipos de ANFA de la comuna de San Rafael y Pelarco. Alcaldesa cuéntenos un poco qué significa esta alianza deportiva entre estas dos comunas. Bueno, saludarlos a ustedes, saludar a Bernardo una vez más, muy contenta. La alianza no viene solamente por el deporte, viene por los temas de verano. Tenemos una muy buena relación como alcalde, un cariño muy particular de mucho tiempo. Agradecía que hoy día nos puedan recibir, el año pasado lo hicimos en la comuna de San Rafael, pero sin duda el deporte es una entretención que nuestros varones disfrutan mucho y también nuestras damas. El alcalde de Pelarco manifiesta el espectacular estadio que tiene usted en su comuna. Sí, efectivamente, es un proyecto que sacamos junto al intendente Galilea en su tiempo, cuando él estaba al mando de la intendencia. Es un proyecto muy bonito, fueron alrededor casi 500 millones de pesos y hoy día podemos disfrutar de un estadio que está implementado con todas las necesidades para poder hacer estos campeonatos. El fútbol tiene roces, tiene discusiones, tiene pasiones. Me imagino que usted hace un llamado a la tranquilidad, a jugar con el corazón, pero no tanto a los golpes. Sin duda que sí, creo que hemos ido creciendo a través del tiempo. Ya no es tanto golpes, hoy día se están jugando más tranquilos. Quiero invitarlos a ser unidos, una entretención sana, donde los alcaldes, tanto Bernardo como yo como alcaldesa, hoy día estamos potenciando el deporte, apoyándolos a nuestros equipos a través de la Asociación de Fútbol de las Dos Comunas y esperar y confiar en Dios que gane el mejor, pero que sin duda no se olvide que somos hermanos. Así es. Alcaldesa, me imagino que tiene un favorito usted, que es Panguia Bajo, que estuvo muy cerca este campeonato de estar en la final. Bueno, Panguia Bajo es un gran equipo, tenemos siete clubes muy buenos dentro de la comuna, pero felicitar a Panguia Bajo por la Sub-35. Yo fui a Constitución a apoyarlo, fue una difícil final, pero sin duda el segundo lugar era bien recibido por la comuna de San Rafael. Así que felicitaciones a nuestros jugadores. Muchas gracias. Gracias, que estén.